hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos el caso de tina watson y les voy a decir ahora mismo que es larguísimo de hecho es uno de los casos más largos que hice hasta ahora en el canal no sé cuánto me va a tomar hacer esto cuánto me va a tomar grabar todo el vídeo pero bueno ya estamos acá vamos a hacerlo es un caso bastante interesante de principio a fin así que probablemente se abra a discusión vamos a ver en los comentarios lo que opinan acerca de este caso cuando termine de vuelta para aquellos que no lo saben o no vieron el último vídeo me mudé así que probablemente haya eco todavía no tengo sillón así que bueno espero que esté bien espero que no se note demasiado pero bueno si no esperen unos vídeos y ya va a haber sillón ya va a haber menos eco y todo lo demás por otro lado acá arriba tienen mi lista de reproducción con el resto de casos del canal por si quieren seguir viendo ya saben que si les gusta este tipo de contenido me pueden recomendar más casos abajo en los comentarios y evidentemente van a aparecer ahí arriba en esa lista que ven en pantalla hay una y en alguna parte hacen clic y ahí tienen el resto de casos acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y creo que no tengo nada más que añadir acerca de todo esto como dije es largo así que si quieren vayan a buscar un cafecito o algo por el estilo porque vamos a estar acá un largo rato así que bueno comencemos y la mujer que están viendo en este momento es tina watson nació el 13 de febrero de 1977 en alemania antes de mudarse estados unidos cuando apenas era un bebé el 24 de enero de 1980 fue legalmente adoptada por tony y cindy thomas pasó sus niñas en walker alabama con sus padres y su hermana menor alanda se mudaron a luisiana durante un tiempo para más tarde quedarse en birmingham también en alabama durante los 90s tina era alegre tenía una hermosa sonrisa y era muy cercana con su familia pero su vida no era perfecta desde muy chica sufría de una condición en el corazón llamada psv t en líneas generales digamos que provocaría desmayos convulsiones e incluso podría provocar la muerte durante un tiempo decidió tratar esta condición con medicamentos pero al no poder hacer un gran cambio decidió en 2001 hacerse una operación esta sería una cirugía que supuestamente le haría mucho mejor y decidió hacerlo a sus 24 años esta cirugía finalmente calmó todos los síntomas y calmó su condición casi por completo tina tuvo su primer noviazgo durante su adolescencia siguiendo hasta la edad adulta donde se comprometió sin embargo este compromiso no duró demasiado y finalizó al llegar a los 23 años una vez después de terminar este compromiso decidió ponerse en otra relación la cual duró tres años pero de nuevo también terminaron fue entonces poco tiempo después de esta última relación que conoce a gabe watson por el año 2001 el hombre que están viendo ahora mismo es gabe watson o david gabriel watson pasó a la secundaria en hoover high school la mayoría de su trayecto en este lugar fue común se prestaba a jugar deportes pero fue recién en su último año que decidió dedicarse más de lleno al básquetbol después de la secundaria terminó sus estudios en la universidad de alabama en birmingham y era descrito por su familia y amigos como una persona de pocos problemas buen humor un chico muy gracioso pero tranquilo ambos se conocieron en la universidad en birmingham y comenzaron a salir oficialmente como dije antes en el 2001 tiempo después de que tina volviera a estar soltera fue después luego de una fiesta de fin de año cuando tina decidió darle una oportunidad y comenzar a salir con él un detalle muy importante para esta historia es decirles que gabe amaba el buceo era uno de sus hobbies favoritos y de hecho decidió mostrárselo a tina y tina parecía un tanto contenta con este hobby aunque sus amigos decían que realmente a ella no le gustaban esta clase de cosas no le gustaba ni el buceo ni esta clase de deportes pero bueno a tina al parecer le gustaba ya que a gabe le gustaba entonces en el 2003 decidió contarle a sus padres que haría clases de buceo junto con dave ella quería compartir esta actividad con él le gustaba mucho que compartieran algo juntos y se lo comunicó a ellos entonces los padres le dijeron que estaban preocupados pero ella muy convencida les dijo que todo estaría bien realmente no querían que tina terminaran el hospital ni tampoco con algo mucho peor pero tuvieron que dejarla ir ya que bueno era algo que le hacía feliz al parecer y uno de los detalles más importantes a destacar en este momento es que a los padres tampoco les gustaba cómo se comportaba a dave digamos que él no le daba demasiada importancia a la condición que había tenido tina y no le importaba demasiado el hecho de que tal vez pudiese hacerle mal este deporte de hecho cada vez que intentaban hablar con él acerca del tema él simplemente hacía como si no pasara nada se desligaba del tema y simplemente seguía con otras cosas gabe se le propuso a tina en el 2001 mientras que su familia estaba muy contenta con el compromiso ya que ellos habían adoptado a tina como su hija propia la familia de tina no estaba muy contenta justamente por la actitud que tenía gay realmente yo no tenía muchas cosas buenas que decir acerca de él ella lo sabía perfectamente pero de todos modos decidió aceptar la propuesta de gabe y comprometerse con él así que la fecha del casamiento sería en el 2003 en octubre poco antes del casamiento tina fue a visitar a su padre tommy para decirle que quería aumentar su seguro de vida ella fue con su padre porque él había estado trabajando en este negocio de los seguros de vida durante varios años de su vida él estaba todavía en ese negocio él sabía mucho al respecto y por lo tanto sería fácil para él cambiar su seguro de vida y hacerlo más alto al saber mucho del tema a tommy le preocupó que su hija quisiera cambiar el seguro de vida por uno más alto realmente se preguntaba que la había hecho cambiar de parecer primero que nada a tina no le preocupaba su condición ya que ella realmente pensaba que la cirugía la había ayudado mucho entonces le preguntó qué le estaba pasando porque lo quería cambiar a lo que ella le contestó que gabe le había dicho que aumentar el seguro de vida y que aparte lo dejara como único beneficiario ya que ahora que se iban a casar era como debían ser las cosas evidentemente a tommy esto no le gustó para nada algo sospechaba de todo el asunto no le parecía que fuese algo normal por lo cual le dijo a tina que como el seguro todavía debía ser actualizado dentro de unos meses cuando se cumplieran esos meses recién ahí harían todo el cambio a tina le preocupaba todavía que le contestaría a que iba al respecto así que el padre le dijo que directamente le dijera que todo estaba resuelto y que ya tenía el seguro de vida como él quería el tema terminó ahí sin embargo las familias y más que nada tommy ahora que veía este lado de gabe estaban enfrentadas digamos que no se llevaban para nada bien y de hecho durante la boda hubo algunos cuantos desencuentros más allá de las enemistades de todos modos estas dos personas se casaron el 11 de octubre del 2003 y digamos que la mayoría de las cosas salieron bien la última vez que tommy el padre de tina vio a su hija fue durante la recepción de la boda él tuvo la suerte de llevarla hasta la boda en auto y por lo tanto tuvo todo ese camino para decirle cuánto la amaba y cuánto realmente quería que supiera que la apoyaba en todo lo que eligiera también durante el camino le dijo que si ella no estaba convencida de casarse podría ponerle un alto en ese mismo momento tina estaba muy convencida de que se quería casar con gabe así que simplemente le dijo que quería hacer eso y nada más su padre decidió apoyarla y acompañarla hasta la boda durante la recepción logró alcanzarla cuando estaba todavía en el ascensor yéndose le dijo que la amaba y también logró decirle a gabe que la cuidará mucho este fue en definitiva el último momento que tuvo tommy para apreciar con su hija fue el último momento en el cual puedo decirle que la amaba mucho y que realmente esperaba que se cuide en la luna de miel y que esperaba que todo fuera bien después de este momento todo fue cuesta abajo la luna de miel sería en australia el plan en sí para la luna de miel era visitar el great barrier reef un arrecife perfecto para el buceo y que de hecho gabe había esperado visitar durante varios años de su vida tina sabía esto así que propuso que fuera el viaje para su luna de miel ya que quería compartirlo con él y gabe como había estado esperando durante toda su vida para hacer este viaje le dijo que era una gran idea así que sacaron boletos para una luna de miel en australia para el viaje gabe compró un paquete de buceo por siete días con la compañía mike ball dive expeditions este paquete era un crucero con 25 bajadas para hacer buceo en lugares muy turísticos y lugares muy conocidos por buzos de todas clases unos días antes del viaje la computadora de buceo que tenía gabe una computadora que se pone en la muñeca justamente para bucear se rompió este cabe decir que es un objeto muy importante a la hora de bucear ya que tiene de toda información posible digamos que sin esta pequeña computadora bajar cuando están buceando es bastante peligroso ya que se pierde un montón de información y alertas demasiado útiles por lo cual debía ser reparado antes del viaje que he decidido entonces mandar a arreglar el dispositivo a un servicio técnico que conocía desde hacía años le dijeron en este lugar que las pilas estaban al revés y que por lo tanto el dispositivo no funcionaba del todo ahora quiero hacer una aclaración acá y es que esta muñequera funcionaba de todos modos si la batería estaba al revés el tema es que no funcionaba bien las alarmas no se mandaban no sonaban una cosa extraña como esa pero bueno digamos que una persona cualquiera no se daría cuenta menos de que sacara la batería y la volviera a poner supuestamente entonces el problema estaba completamente arreglado así que decidieron irse de viaje pasaron dos días y comenzaron el largo camino hacia sydney para esto debieron hacer algunas escalas para poder volar hasta australia una vez allí decidieron ver todos los lugares turísticos posibles fueron de acá para allá unos cuantos días hasta que por fin iniciara el crucero según parecía según las fotos que habían tomado y lo que le contaban a los amigos por llamada estaba todo bien parecían felices es entonces que debo empezar el día de los hechos por fin donde entran al crucero era un 21 de octubre y la pareja se encontraba en townsville es en ese lugar donde subirían al catamarán que lo llevaría a bucear durante siete días el crucero sale a las 10 pm de townsville y comienza a dirigirse hacia su primera parada el hundimiento del ss young gala mientras el crucero serpaba los recién casados se dirigieron hacia su cabina a desempacar algunas cuantas cosas especialmente el equipo de buceo que sería tan importante durante este viaje una vez hecho esto irían a la bienvenida y más tarde darían una pequeña entrevista con el director del viaje algo completamente necesario para la compañía y para los viajeros y asegurar que todo el viaje fuera placentero y seguro normalmente esta entrevista se hace por separado por políticas de la empresa digamos que no importaría si eran un matrimonio debían hacer esto cada uno por separado en su propio momento aún así gabe tina insistieron en hacer la entrevista juntos porque realmente no lo sabemos no sé si habrá sido gabe el que insistió o si fue tina o si fue una decisión mutua pero de alguna forma insistieron los dos para poder hacerlo juntos y lo lograron la realidad es que el director del viaje bastante importante en este tema y también cómo se maneja la compañía con respecto a todo esto él era wade singleton quien dijo que durante la entrevista logró determinar que gabe era un experimentado buceador y que por lo tanto no necesitaba ninguna clase de ayuda para bajar gabe había buceado más de 50 veces de diferentes maneras mientras que tina no era experimentada en lo más mínimo recién empezaba había tenido unas cuantas clases habían terminado algunas incluso abruptamente así que claramente iba a necesitar ayuda así que este director de viaje wade decidió decirles que ella necesitaba tener algunas clases más necesitaba por lo menos una clase de orientación para poder bajar a un gala así que les recomendó que lo hicieran sin embargo la pareja dijo que querían bajar juntos y que no quería ninguna clase de orientación y que no era necesaria aclaró a todo esto gabe estaba certificado para rescatar personas estaba certificado para bajar a tal profundidades como las de un gala pero no estaba certificado para ser el guía de nadie él no era profesor no era maestro nada de eso aclaró que maestro es una clase de buceador digamos aquel que tiene más experiencia que gabe que claramente no la tenía y otro tipo de certificación según lo que entiendo el director decidió insistir un poco más en esto de la orientación pero ellos decidieron no tomarla y dejarlo ahí así que planearon un poco lo que iban a hacer y los dejó ir sin más advertencias durante el transcurso de las horas que estuvieron ahí conocieron a dos parejas más experimentados que ellos y con muchos más años ellos eran paula y ken snyder y dog y ginger milson ambas parejas describieron a tina como una chica amable y feliz muy cariñosa sin embargo por el lado de gabe mientras que parecía amigable y de buen humor aún así era un poco distante realmente no tenían una mala impresión de él simplemente era callado y estaba distante de todos ellos aún así los volvieron parte del grupo se juntaron charlaron y compartieron experiencias de buceo el barco entonces llega recién al siguiente día a la zona donde tenían que bucear a eso las seis y media am y una hora más tarde los pasajeros comenzaron a desayunar la idea en sí era bastante simple los buzos bajarían a través de una línea una pequeña soga hacia el naufragio ahí verían un poco la zona verían lo que justamente los instructores les indicaran y subirían de nuevo a la superficie nada extremadamente difícil ni muy complicado de hecho tenían instrucciones en donde parar específicamente para poder controlar todo lo de la presión así que digamos que una persona que estuviese lo más mínimo experimentada podría hacerlo si fuera tranquila y respetando todas las instrucciones como dije antes el viaje estaba perfectamente instruccionado sin embargo más tarde nos vamos a enterar de que había algunas cuantas cosas en cuanto a seguridad que no eran del todo respetadas poco antes de salir nuevamente el director del viaje decidió decirle a los chicos que hicieran la orientación que al menos tina se presentara para que ella por lo menos supiera dónde se tenía que parar dónde estaban las paradas de emergencia donde tenía que descansar y poder ver si realmente podía controlarse debajo del agua recordemos que no es lo mismo ir a alabama a hacer clases de buceo en una pileta a estar en el océano por lo tanto una clase de orientación hubiese sido lo correcto sin embargo gabe y tina volvieron a rechazar la invitación y dijeron que siempre estarían juntos y que se irían para abajo ellos dos solos sin embargo hay que explicar algo en el buceo hay una regla muy importante y es que si bajan dos personas esas dos personas deben estar juntas todo el tiempo y que tenía certificación para rescate así que digamos que si bien no podía ser profesor aún así podía actuar en caso de emergencia si a tina le pasaba algo pero de vuelta lo más importante es que estuvieran juntos todo el tiempo no se dejaba a nadie atrás la pareja se preparó de pies a cabeza con el traje de buceo tenían todo listo para salir e incluso ya estaban en el agua cuando de repente gabe notó que de vuelta su aparato en la muñeca estaba fallando así que salió del agua le dijo a tina que hiciera lo mismo y fue con una persona del equipo a ver si lo podían ayudar y que le estaba pasando a la máquina la persona con la cual gabe fue a comprobar el problema pensó que se refería a que el aparato no estaba registrando la presión de los tanques por lo cual se relajó un poco y le dijo a gabe que simplemente era un problema que no tenía mucha importancia le sacaron la batería la pusieron del lado correcto y parecía que el problema estaba por fin solucionado una vez más tina por su lado parecía tener problemas para bajar por lo cual necesitaba más peso y eso es lo que hizo adquirió un chaleco con más peso integrado cosa que terminó siendo al parecer un error sin embargo en ese momento no se tiene el detalle de de quién fue la idea digamos que cuando gabe volvió y ella le dijo que tenía problemas para bajar se pusieron a discutir acerca de si debían añadir peso o no la cosa que no se sabe quién fue la persona que le dio el chaleco con más peso no se sabe si gabe lo tomó si tal vez tina lo hizo sin consultar a nadie o si otra persona se los dio lo que hay que decir en este momento es que de todos modos tina tenía un chaleco puesto que no era el que debía usar ya que pesaba demasiado cuando ellos vuelven a subir al barco antes de reparar la computadora de navegación una asistente que estaba arriba dice que gabe y tina salieron del agua un poco rojos y un poco con los ojos lagrimosos tal vez incluso podía haber un poco de pánico en la cara de tina algo que en definitiva les llamó la atención pero de todos modos no dijo nada y los dejó ir el pánico es una cosa bastante importante a la hora de hacer buceo y probablemente no debería haberla dejado ir si veía cara de pánico en ella 15 minutos después de lo que tenían planeado por fin bajan a la zona de buceo a partir de este punto solamente tenemos la mirada de gabe de lo que sucedió ya que no había nadie más alrededor ahí abajo de hecho estaban ellos dos solos ese mismo grupo y cerca de ellos estaban empezando a bajar algunos otros de otro barco llamado jazz 2 pero todavía estaban lejos así que no podían ver nada gabe y tina descienden unos 10 metros para ver el naufragio se acercan unos 4 metros más lo que les lleva unos 3 minutos en total y durante un minuto se dirigen hacia el sur justo cuando el grupo del otro barco cercano comienza a bajar según gabe la corriente ese día estaba bastante fuerte de hecho más fuerte de lo que él podía controlar normalmente él supo a partir de ese momento en el cual baja que la situación no era nada buena una vez que están cerca del naufragio tina se aleja un poco y cuando vuelve le indica a gabe que quería subir nuevamente y acá es donde empieza el problema gabe intenta subir con tina por esta cuerda que les estaba diciendo y cuando mira para abajo ve que tina no podía sostenerse que ella no podía subir era como que se iba bajando cada vez más en lugar de realmente poder flotar así que decidió soltarla un segundo para poder usar su chaleco para poder inflarlo y así ayudarla este chaleco por cierto es bastante útil a la hora de bucear ya que al inflarse también soporta un poco el peso de lo que serían los tanques de gas los tanques de oxígeno así que si él se lo inflaba podría sostener su peso mejor y poder ayudarla a levantarse también cuando él suelta a tina piensa que ella haría lo mismo que haría justamente esto de inflarse el chaleco sin embargo cuando la volvió a mirar vio que ella se iba cada vez más y más abajo y que realmente no estaba pudiendo inflárselo el entonces intenta bajar a donde estaba tina pero no podía hacerlo ya que estaba yendo demasiado rápido más rápido de lo que él era capaz lo que claramente hubiese servido es que él directamente hubiese inflado el chaleco de tina primero pero no lo hizo lo que podemos decir al respecto de esto es que no sabemos cómo una persona va a actuar en situaciones así no sabemos cómo una persona en pánico va a actuar respecto a salvar a otra persona sin embargo como dije antes él tenía la certificación para hacerlo y debía actuar con calma pero no lo hizo decía que no podía bajar lo suficiente como para agarrarla y que lo intentó varias veces pero que solamente la veía con los brazos extendidos hacia él bajar en un momento él logra estar más cerca pero tina empieza a mover los brazos frenéticamente y le termina sacando la máscara por lo cual él debe soltarla nuevamente e intentar ponerse la máscara antes de que le entre demasiada agua a la vez logra agarrar su respirador extra y tomar una bocanada de aire cuando se inclina nuevamente a intentar agarrar a su esposa ella ya había bajado mucho más intentó ir tras ella gritando su nombre detrás de la máscara pero no podía alcanzarla solamente veía como tina seguía con los brazos extendidos esperando a que él la ayudara ella pesaba demasiado y ya no podía alcanzarla así que decidió hacer otra cosa completamente diferente como dije antes en el buceo no dejas a una persona ahí es los dos juntos todo el tiempo no debería haber hecho lo que hizo pero bueno según él entró en pánico en ese momento y simplemente decidió ir a buscar ayuda así que él decidió subir a toda velocidad a la superficie subió tan rápido que incluso comenta que se lastimó la oreja al atravesar el agua de vuelta según él y lo que describe de los momentos estos ve a dos buzos en el agua e intenta agitarlos y apuntar hacia donde estaba su esposa para que fuesen a ayudarla intentó decirles que estaba en peligro sin embargo ellos no entendieron nada y no fueron a ayudarla así que decidió seguir su camino hasta la superficie y pedir ayuda en el barco cuando llega a la superficie habían pasado 7 minutos en total de todo este viaje estos buzos a los que supuestamente gabe agitó no recuerdan nada como que eso nunca pasó pero cabe destacar lo siguiente y es que este caso fue analizado por personas expertas en buceo personas que llevan años de experiencia y de este tipo de cosas incidentes como este y digamos que el procedimiento común para este tipo de casos es bajar con algunas cuantas patadas ni siquiera muchas para poder alcanzar a la persona inflar su chaleco liberar su peso y traerlos a la superficie ese es el procedimiento normal y el que supuestamente gabe estaba entrenado a hacer lo digo de nuevo él estaba certificado para rescate así que todo esto debía saberlo había hecho más de 50 viajes de este estilo y ya le habían dado las instrucciones muchísimas veces sería imposible para él no saber lo que tenía que hacer en ese momento cosa que bueno vamos a discutir un tanto más tarde porque hay unas cuantas contradicciones en todo esto una vez en la superficie gabe alerta a un miembro quien también llama a emergencia contactándose con el otro barco que estaba cerca el jazz 2 los dos barcos entonces comienzan a preparar un grupo de rescate para llegar hasta donde estaba tina mientras todo esto estaba pasando wade singleton el director de viaje estaba abajo con otro grupo de personas de hecho está junto al fotógrafo del viaje quien también tomó fotos bastante importantes de esta ocasión de repente mira a su costado y ve a una persona en el fondo del océano tirada se pregunta entonces qué estaba pasando y qué estaba haciendo esta persona se acerca un poco y ve que la mujer está con los ojos abiertos hacia arriba y con el cuerpo tieso en ese momento supo que algo estaba mal se acercó y comenzó a hacer las maniobras de emergencia las cuales gabe debió haber hecho wade pasó su brazo por sobre el brazo derecho de tina y puso su mano en el regulador para apretar el botón de pulgar para que así entrar a aire a su boca usó su brazo izquierdo para sostener la cabeza de tina y así poder inflar el chaleco por otro lado está también el peso de este chaleco él vio que era demasiado pesado mucho más pesado de lo que debió haber sido y que las pesas estaban integradas en el chaleco así que decidió sacarse su cinturón de pesas y así con todo inflado subir a la superficie la tomó en brazos la abrazó y juntos subieron flotando como debió haber hecho gabe gabe estuvo en total siete minutos en el agua hasta que subió a la superficie tina 10 lo que quiere decir que mientras él subió wade ya estaba rescatándola y estaba subiendo con él gracias a las maniobras de wade lograron que tina llegara a la superficie en poco tiempo llega incluso más rápido de lo que había llegado gabe por su propia cuenta por alguna razón que vamos a estar viendo más tarde tina estaba más cerca del jazz 2 que del barco en el cual habían ido por lo cual la suben a este barco durante 40 minutos intentan resucitarla lo primero que notan es que no parecía estar saliendo agua de su boca algo que no concuerda con haberse ahogado tenía un poco de vómito muy poco en la boca y de hecho también estaba saliendo un poco de espuma pero de vuelta muy poco tenía también la máscara y el respirador completamente puestos no había ningún problema en ese sentido mientras intentaba resucitar la game se encontraba en el otro barco y no pedía para nada que lo llevaran a donde estaba su esposa no quería saber nada estaba lejos estaba con los amigos que habían conocido en ese barco diciéndoles que era una situación horrible y que se sentía muy mal lamentablemente 40 minutos pasaron de maniobras de resucitación sin que tina respondiera así que fue declarada muerta a las 11 21 am una hora después de prepararse para bucear al recibir la noticia que su esposa estaba muerta gay comenzó a llorar desconsoladamente en ese momento él por fin pidió que lo llevaran al barco para ver a su esposa el resto de los grupos que estaban cerca buceando no estaba muy enterado de lo que estaba pasando algunos simplemente sabían que había algún problema con una persona pero no sabían que había muerto así que el resto de la gente siguió buceando como si nada la idea tampoco era que todos entraran en pánico y dejaran de bucear incluso una persona fue y le devolvió a wade su cinturón de pesas que estaba todavía en el fondo del océano como si nada pasara durante la vuelta los pasajeros describieron a gabe como una persona que no parecía haber perdido a su esposa o que daba comentarios un tanto fuera de lugar como por ejemplo llegó a decir esto apesta como si hubiese pasado algo menor no aunque también hay que decir que existen aquellas personas que lo escriben como alguien que realmente se veía mal como alguien que estaba sufriendo pero bueno era digamos mitad y mitad de personas que lo veían de una forma y de personas que lo veían de otra al momento de relatar los hechos con la policía hubo cambios en la historia pero no demasiados y no algo que implicara que fuera una historia falsa había dicho primero que no pudo rescatar a tina por el peso que llevaba encima y después se corrigió diciendo que había sido por la corriente la peor parte de todo esto de igual manera era el hecho de que él siendo un buzo certificado en el rescate de personas no hubiese podido rescatarla digamos que él teniendo tanta experiencia debería haber hecho lo mismo que hizo wade y sin embargo no lo hizo pero la gran pregunta era la siguiente cómo había muerto ella tenía la máscara todavía puesta tenía el respirador perfectamente colocado el vómito no indicaba que hubiese muerto por vomitar ni la espuma tampoco indicaba algo que tuviese que ver con la muerte la única posibilidad que se veía era que su exceso de aire hubiese sido cortado que alguien le hubiese girado la perilla del tanque para que no pudiese llegarle más aire a la máscara pero no se podía probar tal cosa ya que la perilla del tanque que dejaba pasar aire estaba abierta cuando gabe llega a la comisaría para dar testimonio decide llamar a su padre y contarle lo que había pasado durante esta llamada le dice que se había lastimado los oídos cosa que en realidad no había dicho antes hasta ese momento al lado suyo estaba paula una de las mujeres que estaban en los matrimonios que conocieron y ella lo escuchó decir esto y pensó en que nunca lo había mencionado el tema del oído le pareció bastante extraño desde el primer momento ya que él había estado con ella durante todo ese tiempo ella lo había consolado había estado escuchando todo lo que tenía para decir y él jamás había mencionado tal cosa ese detalle en particular le hizo sospechar que había algo más de lo que había mencionado durante la llamada que tuvo con su padre le pidió que fuese él quien le dijera al padre de tina lo que había pasado así que fue el padre de gabe quien le comunicó los hechos el padre de tina tommy estaba por su lado en una conferencia de negocios estaba en otro estado y por lo tanto no se esperaba lo que le iban a contar al momento en el cual contesta la llamada y le dicen que su hija murió cae al suelo de rodillas y se queda sin poder decir nada evidentemente en ese shock no pidió explicaciones de lo que había pasado no pidió demasiada información acerca de cómo sólo estaba concentrado en su hija y en su familia y tener que decirles lo que había pasado luego de contarles lo que había pasado el padre de gabe le pasa el teléfono al pastor el mismo pastor que había casado a tommy y gabe tommy le pidió a este hombre que no dijera absolutamente nada que no llamara a la familia ya que él mismo quería contarles lo que había sucedido así que el pastor le dijo que estaba todo bien que no le contaría a nadie sin embargo para este momento toda la zona donde vivían ya se había enterado de las noticias una vez terminada la llamada tommy se dispuso a tomar un vuelo hasta alabama de vuelta a su casa desafortunadamente cuando él estaba esperando el vuelo su otra hija lo llama llorando pidiéndole explicaciones acerca de lo que había pasado resulta que ella había llegado a su trabajo y todos sus compañeros sabían lo que había sucedido así que de una u otra forma se logró enterar antes que el resto de su familia tuvieron que llevarla en auto hasta su casa y es desde ahí que llama a tommy para pedirle más información acerca de lo que había sucedido él por supuesto no sabía absolutamente nada pero una de las cosas más extrañas que suceden en este momento es que tommy se va enterando quienes sabían acerca de las noticias y quienes se habían enterado antes que él resulta que la madre de gabe ya estaba en el aeropuerto de alabama esperando un viaje hasta australia para ver a su hijo ella ya estaba en el aeropuerto ya tenía un vuelo hasta australia y ya tenía una visa cosa que le pareció demasiado rápida existen las visas express pero esto ya es una exageración cuando él se había enterado de las noticias la madre de gabe ya estaba viajando a australia se preguntó en ese momento desde hacía cuánto tiempo que esta mujer sabía al respecto más allá de eso tommy se toma el vuelo hasta alabama y cuando llega a su casa se junta con su familia y agarran el teléfono para llamar al consulado de australia necesitaba comunicarse con gabe gabe no le atendía a las llamadas el padre de gabe no le atendía tampoco había ignorado completamente todos sus mensajes y él necesitaba respuestas así que luego de horas en el teléfono el consulado por fin logra comunicarlo con gabe quien lo atiende y comienza a explicarle lo que había pasado según sus palabras en este punto ellos no tenían ninguna sospecha acerca de cómo había sucedido supongo que en ese momento habrán creído que tal vez la condición de su corazón no habría resistido el buceo tal vez había ocurrido algún accidente pero no pensaban que gabe tuvieran nada que ver con el fallecimiento de su hija entonces la madre de tina le contesta en el teléfono que él no tenía la culpa le preguntó si estaba bien si se estaba recuperando bien del incidente realmente no pensaba que él tuviera nada que ver simplemente pensó que era una víctima había perdido recién a su esposa y está teniendo bastante empatía aparte de que los hizo sentir culpables porque les explicaba que se había quedado en la mente con esta imagen de su esposa cayéndose en el agua mirándolo directamente a los ojos mientras moría entonces definitivamente la madre se sentía muy culpable al respecto sin embargo gabe les mintió si bien la parte en la cual ella lo miraba mientras caía probablemente era verdad el resto de las cosas que les dijo era mentira resulta que la familia de tina le preguntó a través del teléfono si se había quedado con ella durante el tiempo en el cual la intentaban resucitar le preguntaron si estaba con ella exclamando su nombre agarrándola mientras le hacían las maniobras de resucitación y él dijo que sí que estaba al lado suyo que había gritado su nombre un montón de mentiras porque él en realidad estaba en el otro barco sin querer ir a verla más allá de todo eso pasemos entonces a lo que fue la autopsia y a lo que realmente causó su muerte aunque no se pudo decir del todo cómo fue a ver la situación fue más bien por descarte la muerte no fue causada por la condición que tenía en el corazón así que eso se descartó tampoco fue causada por ningún animal marino que la atacó ni nada por el estilo así que lo único que quedaba era que se hubiese ahogado pero sin agua lo que quedaba entonces era saber si era accidental o a propósito si alguien había hecho que se ahogase y como dije antes la opción que más se pensó fue que le habían cortado el oxígeno de los tanques a la máscara entonces qué había pasado la perilla estaba bien puesta el equipo de buceo estaba perfectamente estaba en perfectas condiciones así que eso no podía haber sido la gran pregunta realmente era esa cómo había pasado cómo se había ahogado qué podría haberlo provocado si no era su condición en el corazón ni tampoco ahogarse con su propio vómito qué podría haber sido cómo sucedió y quién lo hizo porque alguien tendría que haber girado la perilla en sus tubos de oxígeno así que cómo era eso posible aparte de que hay que pensar que eso toma tiempo no es tan fácil como simplemente apretar un botón eso toma un tiempo por un lado y después toma tiempo que la persona se ahogue que deja de tener oxígeno luego de que comenzara la investigación y todavía estando en australia gabe pidió a la policía volver a ser entrevistado él quería aclarar algunas cuantas cosas primero que nada dijo que jamás le habían ofrecido a su esposa esa clase de orientación que tanto había dicho wade y que aparte su certificación para rescatar personas no incluía gente inconsciente después vamos a ver más en profundidad lo que dijo acá pero básicamente se quería defender de las acusaciones que le estaban haciendo por el lado del funeral cuando llevan de nuevo a eeuu el cuerpo de tina todo fue un desastre la familia de gabe se encargó de absolutamente todo y no querían ceder ninguna responsabilidad a la familia de tina sinceramente no entiendo por qué pasó eso no lo comprendo a día de hoy porque no tenía ningún objetivo por ser el esposo que tenía toda la responsabilidad a su cargo por el funeral pero tranquilamente pudo haber firmado un poder para que la familia de tina se encargase de ello y de hecho se lo pidieron pero él se los negó incluso intentó huir de tome todo lo que pudo cuando llegó al aeropuerto de alabama tome lo está esperando ahí para pedirle explicaciones para decirle hola y gabe al llegar al aeropuerto de alabama dijo que le dolía el oído y lo tuvieron que llevar al hospital para comprobar que todo estuviese bien y por cierto todo estaba bien es decir lo había hecho simplemente para no tener que ver al padre de tina al mismo tiempo las parejas que habían conocido en el barco tenían sus sospechas con respecto a gabe y querían hablar con tome para hablarle acerca de su hija y de lo que había pasado entonces para no parecer insensibles y para no faltar el respeto a la familia decidieron simplemente dejarle un mensaje con el director del funeral para que él pudiese responder en su debido momento el mensaje era el siguiente si quieres hablar con alguien o algunas personas que estuvieron en el bote estaríamos más que felices de poder hablarte tome en su debido momento respondió al mensaje y se contactó con ellos para poder recibir un poco más de información que más tarde fue de mucha utilidad el funeral pasó con disgustos entre las familias pero sin mayores incidentes el único problema en todo esto fue gabe y sus actitudes extrañas fuera del lugar completamente era un hombre bastante extraño que quieren que les diga a ver primero que nada a una amiga de tina que estaba ahí lamentándose por la pérdida le mostró una foto de tina frente a un cartel de cuidado marea peligrosa un cartelito de alguien que se podía ahogar una cosa fuera de lugar completamente algo que es irrespetuoso en un funeral y aparte también estaba haciéndole comentarios a las amigas de tina un poco también irrespetuoso no voy a repetirlos ni nada por el estilo pero eran irrespetuosos igualmente la familia de gabe lo defendía con respecto a su actitud ya que siempre según ellos había sido así tenía un humor un tanto extraño un tanto particular se podría decir es entonces después de este funeral que él comienza a tomar acciones en cuanto a los seguros de vida y a los seguros de viaje que había pedido como tina no había llegado a cambiar el seguro de vida tenía que recibir al año por su muerte 34 mil dólares lo que sería un sueldo anual y aparte el único beneficiario era tommy su padre gabe entonces quería seguro más alto quería seguro que le daba a él todo el dinero y 175 mil dólares en total cosa que no le salió para nada bien ya que tommy había previsto todo esto no había previsto la muerte de su hija pero sí había previsto que gabe tenía algunas intenciones cruzadas lo que hizo también antes de la luna de miel fue contratar un seguro de viaje que cubría supuestamente muertes el tema es que él no sabía que esto no cubría muertes por buceo de esto se enteró una vez que ella quería cobrar el seguro encima de todo esto tina tenía una deuda por una hipoteca que era de 12 mil dólares y 5 mil dólares por su funeral claramente el principal punto de defensa de gabe era que no mataría a su esposa solamente por 34 mil dólares cuando debía tanto dinero por su muerte y por la hipoteca sin embargo tenemos que recordar que él no sabía acerca de que no habían cambiado el seguro de vida y por lo tanto pensaba que tendría 175 mil dólares para gastar mientras él intentaba cobrar algún tipo de seguro tommy por su lado buscaba ayuda de gente que estuviera experimentada en el buceo quería entender un poco más acerca de lo que había pasado desde una mirada profesional entonces decidió contactarse con la pareja que le había hablado con estas dos parejas que habían dejado un mensaje en el funeral una de estas personas era kenneth snyder un hombre de 60 años que ya había cumplido muchísimos de estos años buceando así que la experiencia la tenía y sabía cómo debía actuar una persona en esas circunstancias en las cuales estuvo gabe él le explicó a tommy que la historia que contaba gabe no parecía normal lo principal que le dijo es que una persona que se está ahogando no simplemente extiende sus brazos sino que intenta desesperadamente subir a la superficie por lo cual tiene estaría intentando patalear hacia arriba y no estaría cayendo hacia abajo solo mirando a gabe además la computadora de buceo que tenía en la muñeca claramente decía hasta dónde había bajado gabe y justamente no concordaba con la instancia en la cual estaría bajando tina él no bajó realmente a intentar rescatarla como dijo no lo intentó varias veces llegó hasta cierto punto y después volvió a subir y encima como dije antes lo hizo lento es decir él se había tomado su tiempo y en ese momento subió wade más rápido que él debido a todo esto que le contó kenneth tommy decidió viajar a australia para ver directamente a la persona que había salvado a su hija o que había intentado rescatarla él era wade singleton el director del viaje y es entonces cuando se entera que gabe les había mentido directamente que él no había estado con su hija hasta el último momento y que de hecho no había querido verla había estado lejos no había dicho su nombre no había estado presenciando cómo la rescataban les mintió en absolutamente todo con el examen forense el examen del equipo de buzo que llevaba tina y los testimonios de diferentes buzos con experiencia se llegó a abrir un caso una investigación criminal nueve meses después se hizo todo lo que se pudo en cuanto a pruebas de lo que había sucedido se hicieron modelos 3d incluso hubo gente directamente probando si se podía físicamente hacer en el agua lo que había descrito gabe si la historia podría resultar como él lo había descrito de hecho una de las mayores pruebas de que algo en la historia que contaba él no era cierta es que la foto que se tomó el cuerpo justamente que está el fotógrafo del viaje tomando fotos abajo del agua mostraba la ubicación exacta donde se la había encontrado wade lo que quiere decir que era a 16 metros del naufragio a ver tina y gabe estaban bajando directamente hacia el naufragio y se supone que tina no se había alejado demasiado es decir que ella estaba volviendo directamente donde estaba la línea para volver a subir lo que quiere decir que en ningún momento podría haberse alejado 16 metros y haber caído a donde estaba wade que claramente en esa parte había mentido pero además también había mentido con respecto a alertar a dos buzos que estaban en el agua la policía y los investigadores intentaron sacar testimonio de todas las personas que estaban en ese lugar en ese momento montones de personas alrededor del mundo ya que este crucero lo hacen un montón de turistas uno por uno les preguntaron y ninguna de estas personas se acordaba de haber visto a un hombre alertarle a nadie ninguno recordaba haber sido agitado por gabe ni tampoco recordaban haberlo visto cerca suyo por otro lado tina tenía más del doble de peso de lo que necesitaban su chaleco es decir normalmente tienen un poco de peso para poder hundirse tener más de la mitad del peso realmente hace difícil volver a subir por lo tanto incluso si hubiese inflado el chaleco ella sola no hubiese podido subir el tema es el siguiente quien le dio ese chaleco quien le dio tanto peso quien la dejó bajar así debido a esto se comienza a sospechar un poco más acerca de gabe y entonces aparece un experto llamado michael mcfaden que también era justamente un buzo con mucha experiencia a quien no le parecía posible que él fuese el culpable ya que según esta persona decía que para apagar el oxígeno tendría que pasar un minuto después 30 segundos hasta que la persona se comenzará a desesperar y a faltar aire y recién ahí cayera en la inconsciencia después cuando la persona ya estuviese inconsciente y cayendo él debería directamente abrir la válvula de nuevo para no levantar sospechas entonces todo eso tomaría cierta cantidad de tiempo que según él no hubiese alcanzado aparte de esto también indicaba que a tina le quedaba muy poco aire en el tanque y que justamente podría haberse desmayado por haber estado respirando demasiado por un ataque de pánico abajo del agua tenemos un testimonio de una persona que la vio en estado de pánico supuestamente que le parecía que estaba en estado de pánico arriba antes de meterse al agua este hombre entonces decía que tal vez en ese ataque empezó a respirar muy rápido respiró un montón de aire no le quedaba y se desmayó digamos que si gabe hubiese cerrado la válvula de oxígeno entonces dentro del tanque habría más oxígeno no menos pero las inconsistencias en la historia de gabe seguían ahí y las mentiras ya las había dicho mintió sobre la rapidez con la cual había salido del agua no se rompió ni un tímpano ni nada al salir del agua como dijo antes y la computadora aparte mostraba que él había ido a una velocidad normal no era la subida más rápida de toda su vida ni de lejos y aparte de todo lo peor que hizo fue mentirle directamente a la policía a voluntad él había ido nuevamente a dar declaraciones en esas declaraciones dijo que sus certificados no eran para gente inconsciente pero al revisar las certificaciones que tenía si eran para personas inconscientes de hecho era fácil de probar se podía ver en las certificaciones que había estudiado justamente para eso y que le habían aprobado el examen entonces gabe era completamente capaz de rescatar gente inconsciente pero hay un gran problema de todos modos y no recae en gabe la compañía de viaje la compañía de buceo que los controlaba supuestamente los dejó ir solos ellos dos juntos que es algo bastante normal para gente con experiencia pero no es nada normal con una persona que no sabe casi nada de buceo tina había hecho solamente cinco viajes y algunos de ellos habían sido interrumpidos porque le había agarrado pánico abajo del agua si bien hay zonas más peligrosas que otras a tina le correspondía tener sí o sí una clase en la cual le explicarán todo lo que necesitaba saber y también debía salir con un maestro no con su pareja que no tenía ninguna certificación para enseñar ni tampoco para supervisar que era más que nada lo importante ella necesitaba supervisación a donde fuera porque realmente no sabía y menos menos que todo sabía ir en océano abierto entonces la empresa y actuó mal aún así había otro problema en esta situación y es que gabe había justamente tenido más de 50 viajes pero sólo 13 habían sido sin supervisión y solamente 15 habían sido a océano abierto esas también con supervisión es decir que él no estaba del todo experimentado para ir solos los dos abajo pero el director de viaje no preguntó justamente eso vio la cantidad de viajes pero no preguntó si habían sido con supervisión o sin supervisión no preguntó más detalles entonces directamente los dejó ir sin más y sin preguntar lo suficiente que es justamente para lo que servían las entrevistas es decir si bien gabe tenía la certificación para rescatar personas inconscientes si era en océano abierto en un territorio que desconocía o que no conocía lo suficiente entonces tal vez él no sabría cómo actuar en esa situación además de todo eso cada abuso tiene un diario donde pone cada viaje que hizo con todas las características lo que quería decir que tina tenía ahí escrito que había interrumpido viajes por pánico sin embargo wade la dejó ir está bien que él de todos modos le sugirió que hiciera orientación pero aún así los dejó irse solos junto a los dos sin un supervisor la compañía también comentó otros varios errores con respecto al tema de seguridad los tanques de cada abuso debían tener el color específico de su categoría así sería más fácil distinguir quiénes son más experimentados de los que recién empiezan ellos no tenían ningún color las formas que hicieron firmar a la pareja no estaban bien completadas y que tampoco tenía la certificación como para ser instructor de ella aún así los dejaron ir solos pero lo peor de todo es que tina tenía que firmar unos papeles que indicaban que ella entendía los riesgos de bucear y que la compañía no se hacía cargo de ciertas cosas jamás les dieron esos papeles igualmente se podía considerar que gabe sabía acerca de la ansiedad de tina y decidió usar esto a su favor para garantizar la muerte un año después de los hechos la familia de tina comenzó a declarar que lo de su muerte no había sido un accidente tenían varias cosas en contra de gabe más que nada por sus actitudes pero aparte alguien estaba sacando las flores de la tumba de tina creían que había sido gay más que nada porque recientemente habían pedido cambiar la tumba de tina a un lote que era de su propiedad es decir la familia de gabe pidió de la nada cambiar la tumba de tina a otro lugar lo cual no tenía sentido pero tranquilamente lo podían hacer porque gabe era el esposo y tenía todo lo necesario para hacerlo no necesitaba firmar ningún papel y estaba a su cargo básicamente podía hacer lo que quisiera lo que sorprendió fue que después de moverla a este lote que tenía la familia de gabe las flores seguían desapareciendo tommy iba con la hermana y la madre de tina a dejarle flores y de repente desaparecían el investigador de la policía que estaba a cargo del caso decidió investigar un poco más acerca de esto y fue a la tumba a esperar durante días con una cámara para ver quién era el culpable de esto ni más ni menos era gay él se presentaba ante la tumba agarraba un cable y sacaba las flores que dejaba la familia de la caja donde estaban y luego las tiraba a la calle como si no fueran nada según el abogado de gabe él lo hacía solamente porque eran de plástico y sabía que a tina no le gustaban así que decidía simplemente tirarlas a pesar de que eran de su familia más tarde declaró que lo hacía porque no le gustaba la actitud de la familia hacia él porque le decían asesino así que desechaba las flores que le mandaban debido a esto sus actitudes eran cada vez más y más sospechosas aparte de esto durante ese tiempo los investigadores lograron comprobar que ese movimiento de apagar y encender nuevamente el oxígeno era posible que en ese tiempo en el cual él estuvo en el agua era posible completamente hacer que se le apagara el oxígeno a tina y volverlo a encender y después subir por otro lado él siguió durante años intentando obtener las compensaciones de los seguros de vida y de los seguros de viaje de hecho llegó a juicio para poder obtener estas compensaciones no se detenía ante nada hasta que un juez le dijo que parara o se vería sospechoso en el caso de la muerte de su mujer quería que le reembolsaran absolutamente todo los gastos de viaje gastos médicos llamadas gastos de tarjetas transportes y daño emocional todo eso hasta que un juez se lo rechazó afortunadamente la policía australia jamás se detuvo e incluso volaron hasta alabama para buscar más pistas cercanas a la familia y cercanas a gabe es así como logran obtener unos cuantos testigos de situaciones un poco incómodas en la pareja o más bien situaciones controladoras de parte de gabe la primera situación tenía que ver con el anillo de compromiso que gabe había comprado resulta que él se lo mostró a tina y le dijo que no podía tocarlo ni mirarlo o lo devolvería que de hecho se lo daría una vez que él estuviese preparado pero hay otra que es un tanto peor y ya cruza un límite la situación sucede en una pizzería tina entra a este lugar para pedir una pizza y cuando sale gabe no estaba para nada contento se ve que no había hecho las cosas como él quería tenía que hacerlas exactamente como él quería entonces entra él a la pizzería pide otra pizza y cuando sale se la tira encima a tina hay varios testigos de esta situación y de hecho a los amigos de ella no les sorprendía para nada el padre por supuesto sabía acerca de todo esto tina le contaba las cosas y evidentemente no le caía para nada bien gabe además había dos posibles motivos por los cuales él querría asesinar a tina uno de ellos era el seguro de vida y el otro una posible infidelidad resulta que ellos antes de comprometerse antes de que gabe se lo pidiera habían terminado tina no estaba para nada conforme con la relación y ya no quería saber más nada así que una amiga le propuso que se distrajera que saliera con otra persona para ver si realmente ella quería estar en una relación o no o tal vez si quería simplemente separarse de gabe para siempre para que al menos pudiera decidir así que esta amiga le propone a tina irse de viaje a donde estaba su primo así pasaban un fin de semana juntos cuando tina regresa ella le cuenta a la amiga que en realidad ya no quería estar con gabe que se había dado cuenta que la relación no funcionaba pero al parecer gabe también se enteró de este fin de semana con otra persona cuando él se entera de esto le propone matrimonio a tina no habían vuelto ni nada por el estilo él simplemente se enoja y le propone matrimonio y digo que se enoja porque quedó registrado por los amigos que luego empezó toda una pelea acerca del fin de semana que había pasado con otra persona cuando ya no estaban juntos realmente ninguno de los amigos de tina se supo explicar por qué volvió con él pero lo hizo y aceptó el matrimonio la amiga que le presentó al primo incluso le preguntó si realmente estaba segura después de todo lo que le había dicho y ella contestó que sí un poco dudosa pero se quería casar varios años pasaron de investigaciones de conflictos con la justicia entre australia y eeuu y ya era el año 2007 que estaba en una nueva relación estaba con otra chica muy parecida a tina de hecho rubia una cara muy similar que había conocido durante la secundaria resulta que en ese tiempo se habían vuelto a ver y parece ser que a ella no le importaba su pasado y también respetaba que tuviera una esposa fallecida que contaba justamente cuando le preguntaban que su nueva novia le permitía incluso tener las fotos de tina por la casa porque entendía que era parte de su vida que había sido parte de su vida y que la quería muchísimo eventualmente durante ese tiempo se condujo a un juicio en australia al cual durante mucho tiempo que no quiso ir peleo durante meses con su abogado para no tener que ir hasta que un día simplemente dijo que iba a asistir durante este juicio se usaron los testimonios y la investigación que se hizo con respecto a lo que podría pasar debajo del agua gabe asistió al juicio y antes de que pudiese iniciar la defensa se declaró culpable de homicidio involuntario no quiso decir que él hubiese planeado haber matado a su esposa sino que más bien era culpable de no haber hecho suficiente para salvarla su condena original a partir de esto sería de cuatro años para más tarde ser reducida a tan solo 12 meses hubo mucha discusión con respecto a estos se dijo que tenía que hacer menos se dijo que tenía que hacer más así que se dejó en 18 meses el tema es que para el año 2010 debía ser liberado y tenía que volver a eeuu pero en eeuu le esperaba otro juicio más tenía que ir a otra corte y recibir otra sentencia el único problema que hubo durante este tiempo es que en alabama existía la pena de muerte y en australia no así que para devolver a gabe a eeuu tuvieron que esperar tres semanas a que ellos firmaran que no iban a procesarlo con pena de muerte ya que en australia no existía es entonces que el 25 de noviembre del 2010 a gays se le imponen los cargos de asesinato capital y secuestro con engaño su abogado logra liberarlo del cargo por secuestro con engaño con una fianza de 100 mil dólares con un requisito extra que era ponerse un aparato de monitoreo y tener un toque de queda el juicio por asesinato fue diferente había pruebas de que gabe había sacado las flores de la tumba había testimonios había pruebas físicas de lo que era posible bajo el agua así que en febrero del 2012 comienza el juicio en alabama oficialmente en este juicio se usaron todos los testimonios incluso se usó el testimonio de un amigo de gabe que había hecho la certificación con él para rescatar gente inconsciente del agua tenían pruebas de absolutamente todo y pasó algo completamente inesperado la defensa de gabe pidió antes de presentar cualquier prueba a su favor que se descartara el caso esto es algo que se hace todo el tiempo en realidad es algo bastante común y se pide digamos por las dudas normalmente rechazado pero en esta oportunidad el juez decidió descartar el caso normalmente no se tienen esperanzas de que sea así pero esta vez dijo simplemente que no había pruebas suficientes para declararlo culpable de tal cosa dijo que la evidencia no era suficiente para declarar que había tenido intención de haber matado a tina así que digamos que quedó libre después de este juicio tenía que pagar la fianza tuvo que usar el aparato de monitoreo durante un tiempo pero no se lo encontró culpable algunas personas de todos modos piensan que esto está mal que el resultado del juicio estaba incorrecto y se tenía en cuenta que gabe había mentido durante todo el caso una cosa sería que él realmente no tuviese ninguna intención de matarla y que hubiese dicho toda la verdad pero cada vez que relataba la historia algo estaba mal algo estaba fuera de lugar mentía acerca de todo lo que hacía porque haría eso ni siquiera había necesidad de mentir en ninguna forma no hacía ninguna diferencia si él había ido rápido o si había ido con precaución pudo haber dicho directamente que había hecho las clases para certificarse en rescatar personas inconscientes porque se pudo haber defendido diciendo que estaba bajo mucha presión y que no sabía qué hacer realmente no había necesidad de ir a la policía a aclarar que no había hecho la certificación con personas inconscientes lo cual encima era mentira se encargó de pedir un seguro de viaje que él creía en ese momento que serviría por muertes y aparte le pidió a tina que aumentara su seguro de vida y que aparte lo pusiera a él como el único beneficiario por ahí simplemente era una persona mala en general pero tal vez no tuvo la culpa de lo que le pasó a tina o tal vez lo planeó todo y simplemente se salió con la suya pasó un año y medio en la cárcel y se fue no lo sé la justicia quedó ahí díganme qué opinan ustedes acerca de este caso fue tremendamente largo espero que lo hayan visto completo si llegaron hasta acá felicidades déjenme sus opiniones abajo es interesante discutir qué creen ustedes acerca de lo que realmente pasó si saben algo más por favor déjenlo en los comentarios si saben algún otro pedazo de la historia déjenla abajo y acá se termina el vídeo por fin así que bueno no tengo nada más que decir acá al costado están mis peitos si quieren hacer más al respecto abajo hay un link en la descripción perdón si estoy posteando vídeos tarde es que con todo esto de la mudanza con un montón de cosas que tuve que resolver se atrasó todo absolutamente todo así que nada a partir de ahora es trabajo 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 pero bueno espero que les haya gustado la investigación acá tienen un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y aprecio muchísimo que me vean y que me apoyen en cada vídeo los últimos vídeos estuvieron teniendo un montón de visitas aparte fueron muy interesantes en mi opinión humilde opinión así que espero que también les haya gustado a ustedes nos vemos en otro vídeo adiós